¿Cómo sigue ella enfermera? La vamos a analizar ahora. Se están haciendo los exámenes. El doctor, usted sabe que yo simplemente soy enfermera. El doctor le va a decir la condición que ella tiene, porque ahí no me corresponde, ¿sabes? Sí, entiendo. Y no se puede tampoco dar un diagnóstico. ¿Sin esperar los resultados? Sí. ¿Vas a sentir un piquentico, mi amor, oíste? Mira, doctor. Gracias. Pero tú, gran, no te va a mejorar. No te preocupes, que tú te vas a poner bien. ¿Y hasta que no te trabajas en FMEA? Yo mi turno hasta la día de la noche. Ajá. Ah, porque ya no tengo que ir, porque yo estoy trabajando con el otro. Ah, sí. Sí, pero váyase a su trabajo. No se preocupe, Freddy, que yo salgo a las 10 de la noche. Y la suplente en mí a esa hora entra y sale mañana. ¿Qué sabe? Sí, váyase tranquilo, que ella está en buena mano. Y el médico ahorita viene a pasar de visita. Y ahí van a ver los resultados. ¿Cómo te sientes? Se llega ya a la cocina, para que te tenga un poquito de sopa. Para que te lo coma. Sí, Freddy. A ver. ¿Sabes lo amorita? Sí. ¿Qué es lo amorita que tú vas a salir? Oye. Si yo me tomo aquí, yo me voy a ir, pero ella te va a estar cuidando la enfermedad. Sí, ella es muy buena ahí. A tu también. Es que tú me llamas a tu mamá. ¿Cuál? Está de verdad. ¿Sabes? Como yo entré allá, ella no puede venir a esa gente. Si a mí no son nadie. Oye. Sí. Intenta dormir algo, no lo ha dormido nada. Sí, intentaré de dormir. Sí. 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 ¿Va a pasarlo allá? Sí. 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 No hay problema con este resultado. Esto resulta algo. Sí. Este paciente presenta que tiene un tumor en la parte inferior izquierda del cerebro. Hay que hacerle cirugía durante el paciente. Sí. ¿Esta va a chequear abajo? Claro. ¿Va a chequear? ¿Va a chequear? ¿Va a chequear? ¿Va a chequear? Ajá. ¿Va a hacer una medicina? ¿Va a chequear? 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 ¿En qué lo que pasa en la casa va a pasar? No, mi amor. Todo está bien. Todo está bien. ¿Qué pasa? Llegamos al estilo. Quiero decirte que ven. Mi esposa... ingresar a la gente mente a la cirugía porque ya te dije lo que tiene lo que presenta y eso es grave urgentemente todo y de cuatro más o menos hablado 750 mil pesos 750 mil pesos y qué tiempo tengo yo para buscar y aquí a menos de tres días y el seguro cuando me cubre más o menos de la operación no en esa cirugía no ocurre seguro que aquí ni en ningún lugar no se puede mi amigo está bien, déjame ver lo que yo hago porque yo tengo que salir atrás de ese dinero bueno patrón, ahora que hay como 300 mil pesos ¿estás seguro que tú recorriste esto? ¿100? ¿y cuánto de ahí? ¿cuánto yo recorriste? ¿cuánto y medio? ¿cuánto y medio? y 100 que yo tenía ahí son un cincuenta ocho y medio ¿no oye? ¿tú no sabes? ¿tú no sabes, Raulín? ¿8,5,5? ¿solo? ¿algo sí, no sí? ¿como lo fue bien ahora? sí patrón ustedes están trabajando bien, me está gustando lo que ustedes dicen sí, claro, va a subir su el suelo verdad? yo les voy a entregar bien, no se preocupen yo lo que quiero que ustedes ven es trabajar la gente tiene que hacer más yo estoy enamorado ahora pero yo me estoy enamorado patrón, a mí lo que me está gustando es que la cosa es que hacer porque lo deja más se hace más su teta y la gente tranquilo deja un poco las mujeres y concéntrate en el negocio que después que tenemos el billete las mujeres se nos van a sobrar eso es lo que yo hay, acá agarraste y no me hace caso bueno yo te dije que no me iban a trabajar Freddy, que te pasa? mi jefe, yo sé que usted me dijo yo estoy aquí porque se me presentó un problema no, siéntate pero yo quiero hablar con un libro privado ellos son de mi confianza te puedes sentar ahí yo le he intentado que tuviéramos otro yo le he intentado mejor que tuviéramos otro para un ejercicio con intereses usted sabe? y cuánto que tu necesitas Freddy? yo necesito 750 mil pesos ay diablo que hay que operar de emergencia usted sabe? y como yo tengo 10 años trabajando aquí con usted usted sabe? usted me lo presta que yo se lo pago con interés Raulín te llamo te llamo te digo ahora pero Freddy a ti te conviene que te compre una mujer que te sale más barata que vale esa mujer a su familia y déjese la llave a la mujer en el cuero porque está macadísimo que usted quiere que sale conmigo son baratos, no me tiene dos pesos y puede ganar una venta yo pensé que usted me iba a ayudar en ese problema pero Freddy por dios buscate otra mujer antes de mi de esa mujer yo gasto mi cuello en mujeres patrón yo creo que te preocupa para ti que no vayas vamos a hablar para la calle no Freddy no sabe de eso y sale de aquí y no como ninguno de nosotros claro yo sé no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!